Miren, mirame una pista de rap ahí. Por favor. DJ David en los platos, DJ Nelson en la máquina, Manny representando, La Flaca también está por ahí. Bueno, Deep Blow compuso todo esto, este show para ustedes. ¡Una bulla para ellos! ¡Al callón! Y el coyote, dice... Somos leyendas, 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 somos leyendas. Dice... So, no habrá pieza de reemplazo, cuando se oye que me inspiraste y le rellene su cuerpo de brazo. Lato y jato de lo que están comentando y cuando pese la acción, no quiero llato. Jura, jura, hiperjura que lo mío no se encuentre ni se lleve a por la tumba. Verán como se mueren por el trometido, no se tropasen conmigo y no se metan en lío. ¡Dien kilos! Te quitarán la vida, y mis rimas son más fuertes como las de Dochecina. Me termina como dice el foro y lo que hable es de mí, pero esta mamá, pero man. Tíralos al medio, antes que se vaya corriendo. Poesillas que recito, versos que te haya escrito, es perlito que pone a cualquiera a cagar blandito. O sea, que él tiene miedo y le dio diarrea, pa' que flotea, si no dan el grado en mi pelén a mi objetivo. Dejarte destruido a tu corillo, en esto de rapeando no me ganas ni de chivo. Partícula, llevo el mouse de esta película, sin querer escribirme que ya están abiertas las matrículas. Pero mal, dime que tú tienes para quedar, beso cariñito, hasta cómale la seta. Dime tú que es lo que espera la competencia, aquellos que me tiren cero comerán mi letra. Pereta, es lo que tengo por ciprieta. Yo, 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 si acabo la cinta, dije, no, la paga de plomo sale de mi boca. Yo voy a tener cruz a mi pereta, ya que la gaviota no me respeta. Le daré la muerte con una metra, la paga de plomo sale de mi boca. Yo voy a tener cruz a mi pereta, ya que la gaviota no me respeta. Le daré la muerte con una metra. Cuando sientas un lacer en tu cerebro, cuando me tendré que vestir de negro. Supuestos bandoleros, ya murieron los combinos con el 41 de plomo. Están viendo cómo se están hundiendo. ¡Polaco! ¿Y dónde están persiguiendo? Te me miras y vas, callate, ciradera. No me busques tanto más por más la palacera. Donde no hay sobrevivientes que valgan. Donde solo se usarán al malaga. ¿Quién soy? Gringo. Me la avisea. Me para saludarte, asesino. Quiero algo vivido. Contra el brazo de migra y tienes tu colección en el museo. Usted vaya con la púscame, chale, trompeo. Ya, ya, ya. Improvísale ahí para quedar. Y yo cantando. Ahora yo voy improvisando. Porque en las ferias el cordillo me van a escuchando. Acollando. Cuando me paro, ahora miras cantando. Y de mi mente, mira, yo voy salgando. Mírica violenta que ahora estoy tirando. Para que en mi dios o me vaya escuchando. De lo que veo, mamá, ahora va cantando. Pero la me está mirando. Ya, ya, ya. Así me gusta que represente al ruido. Dice. Pararay. 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 Pararay.